Para preparar nuestro charro negro, primero vamos a escarchar nuestro vaso, lo vamos a pasar por jugo de limón y en las orillas por sal. Ya que lo tenemos bien escarchado, le vamos a agregar hielo a nuestro gusto. Yo aquí voy a ocupar 5 hielos. Vamos a ocupar tequila. Yo aquí tengo tequila reposado y le vamos a poner aproximadamente una onza. Y también recuerden que aquí principalmente es a su gusto también. Si les gusta más fuerte, más ligero, al gusto de cada quien. Yo aquí estoy ocupando aproximadamente, les comento, una onza. Le vamos a poner rodajitas de limón para darle un poco más sabor y aproximadamente también media onza de jugo de limón. Y por último le agregamos nuestro refresco de cola. Llenamos bien nuestro vaso y listo. Y para decorar nuestros vasos, vamos a ponerle una rodajita de limón, solo para decorar. Lo mezclamos muy bien. Y ahora sí amigos, a disfrutar este charro negro. Que en verdad sabe de lujo. Ahora sí, salud. Amigos, espero les haya gustado esta receta de este charro negro. Disfrútenlo, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.